¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal, a vuestro canal. Hoy os traigo como me he puesto el pelito rosa, como estáis viendo. Tengo el pelito rosa, he usado esto de L'Oreal, lo de What's Out o algo así, de colorista. Esto que ha sido hace un par de meses tan famoso. Pues bueno, esto es lo que os traigo hoy. Yo me compré el color rosita, el color rosita clarito. Hay dos tonos de rosa, pues me cogí el rosita clarito. Y bueno, pues ya veis como tengo el pelo de rosa. Os dejaré un clic de cómo me lo he aplicado y demás. Aquí dice pues cómo te puede quedar el cabello y demás. Esto solamente te dura para dos o tres champunadas. O sea, cuando te laves el pelo dos o tres veces como mucho, pues esto desaparece. Es un color pues temporal de un par de días. Y bueno, pues yo me lo eché anoche y la verdad que es que me ha gustado un montón. Trae sus guantes, sus instrucciones, todo. Y este es el botecito, es una mascarilla, así que no daña el cabello. Es una mascarilla pues con color, es una mascarilla con color. Eso sí os digo, no estropea el pelo ni nada de eso. Pero lo que sí os digo es que lo reseca un pelín. Las personas que tengan mechas o el cabello rubio y demás, pues si se lo matizan con champús de estos morados, para matizar el rubio pollito, como yo que yo siempre me lo estoy matizando, pues las personas con matizas y el cabello y con el champú este morado que os digo, ese aspecto que te deja después así resequito, no sé cómo explicarlo, pero ese aspecto que te deja después así, es como te deja cuando te aplicas este producto, como un poquito reseco en las puntas, pero ni castigadas ni nada. Solamente un poquito reseco y ya está. Y como veis tengo el color precioso. Dice que te lo puedes dejar entre 15 o 20 minutos para tener el color más intenso o menos intenso. Y yo deciros que me lo dejé media hora. Yo me lo dejé media hora, como es una mascarilla esto no te va a hacer daño. Y bueno, pues me lo dejé media hora para que me cogieras mucho, mucho, mucho. Y nada, pues así es como me ha quedado después de media hora. Y nada, pues deciros que me ha encantado, que estoy súper contenta con este producto, que el mes que viene me lo voy a volver a poner en otro color, porque ahora ya me ha dado por ponérmelo en colores en el veranito, aunque sea en la época de verano, ¿no? Para estar... Y bueno, pues eso, pues que me lo voy a poner ahora en veranito cada mes de un color para dejar descansar un poquito, ¿no? Aunque no dañe, pero siempre le está metiendo un matizador, ¿no? Como un baño color. Y bueno, pues el mes que viene creo que me lo voy a poner en celeste. Creo que me lo voy a poner en celeste. Y así, pues me matizan más el amarillo pollo, ¿no? Porque él te trae, pues como un... Pues porque trae como el tono este ceniza, ¿no? En celeste. Y es algo que me va a dejar... Me lo va a dejar, sé que me va a encantar. Y nada, que os quería dejar este... Este breve vídeo, así para que no os canse mucho de cómo yo me he puesto mi pelito rosa. Y nada, pues que gracias por verme. Que manitas arriba si ha gustado el vídeo. Que nos vemos en el próximo. Y que sean muy felices. Chao y feliz verano. 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 Gracias por ver el video.